Hola amigas y amigos, les doy la bienvenida a 365 ecohéroes y hoy les traigo un truquito de cómo limpiar tu estufa de manera más natural y no con químicos que dañan la salud. Vas a necesitar vinagre, jabón para trastos, bicarbonato de soda, esponja para lavar trastos, guantes y un medidor o recipiente pequeño. He dejado de limpiar mi estufa por más de 15 días para poder hacer este vídeo y esta parte de acá está quemada y no voy a utilizar la rasqueta o esas palitas que sirven para raspar la superficie de la estufa y quitarle todo lo quemado. Así que voy a empezar a mostrar cómo es mi manera de limpiar. Empieza agregando un poco de vinagre en cada hornilla de tu estufa un poco de jabón. Yo tengo este jabón líquido pero ustedes pueden utilizar cualquier jabón con el que ustedes laven sus trastos. Es solamente para remover un poco la grasa. Bicarbonato. Un poquito vamos a utilizar nada más en cada hornilla. Va a empezar a hacer un poco de espuma y esa efervescencia nos va a ayudar a que se desprenda un poco la suciedad de la estufa. Con tu mano vas a ir removiendo y mezclando muy bien todos los ingredientes sobre la superficie de tu estufa para luego dejarlo reposar por un minuto nada más. Yo sé que hay muchos productos comerciales que pueden limpiar muy bien tu estufa pero a la larga puede dañar tu salud por los químicos que contienen estos limpiadores. Así que yo prefiero hacerlo de esta manera y te voy a mostrar en esta esquina agregando un poco de bicarbonato cómo voy a limpiar esa esquina de mi estufa. La voy a hacer sin cortar el video solamente lo voy a poner un poquito rápido para que vean cómo se va limpiando. No es muy complicado limpiarlo ni da mucho trabajo tampoco y no vas a necesitar la rasqueta para ir raspando todas esas superficies quemadas que dan mucho trabajo pero con el bicarbonato sale muy bien. Te voy a enseñar más de cerca. Mira cómo quedó de limpia esa esquina que estaba limpiando y eso fue rápido. Mientras que arriba está muy quemada y muy sucia vamos a empezar a limpiar las otras horneas que están más limpias para dejarlas más sucias de último. Agregue un poco más de bicarbonato y luego voy a empezar a tallar o a restregar muy bien con una esponja para sacar muy bien la suciedad. Cuando termine esta primera voy por la segunda que es la de arriba. Empecé a limpiar estas dos horneas del lado izquierdo porque son las que están menos sucias que las del lado derecho. Ahora empiezo a limpiar la tercera hornea. Como pueden ver yo voy agregando siempre bicarbonato cuando yo siento que lo necesito. Ahora con la ayuda de un cepillo que hemos reciclado puedes empezar muy bien a remover la grasa de todas esas orillas o hendiduras que tienen las estufas y es muy complicado llegar. Luego con una toalla empiezas a limpiar para remover la grasa. Y con la ayuda de un paño o una toalla de microfibra vas a limpiar muy bien la superficie de la estufa para poder sacarle brillo. Te quiero también compartir este otro truquito que me sirve mucho que lo uso casi a diario porque puedes limpiar tu estufa cuando no está muy sucia. Eso sirve para cuando cocinas durante el día y por la tarde limpiarlo como estas manchas blancas. Solamente agrega un poco de pasta de dientes, remueve con la esponja y verás cómo se va limpiando de fácil. Otra ventaja más para limpiar de esta manera es que las pastas de dientes son mucho más baratas que los limpiadores de estufa que venden en las tiendas. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que te sirva y te ayude, ya que esta es mi única intención. Te veo en el próximo video. Besos en el corazón. ¡Gracias!